El género survival es uno de los que me han estado pidiendo bastante, y esta semana he preparado una recopilación de las 7 mejores películas de supervivencia parte 2. Como siempre, la primera parte la estaré dejando por aquí y en la caja de comentarios. Ahora sí, comencemos. Viven La película está inspirada en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, un hecho real del que se han hecho innumerables documentales. La historia transcurre en 1972, cuando un grupo de jugadores de rugby viajaban ansiosos para jugar su próximo partido en Santiago de Chile. Pero durante su viaje, el avión que los transportaba se topa con una fuerte turbulencia, provocando que los pilotos pierdan el control y se estrellen en las montañas de los Andes. Aunque muchos lograron sobrevivir al accidente, esto solo era el inicio del infierno que tendrán que soportar, ya que las extremas temperaturas, la falta de agua y de comida los impulsarán a tomar drásticas decisiones. Viven es una auténtica muestra de superación, retrata perfectamente el espíritu de supervivencia. Probablemente nunca necesitaremos un remake de esta joya, aunque nunca se sabe. Ártico Óvgar es un hombre varado a consecuencia de un accidente aéreo en algún lugar del Círculo Ártico. A pesar de las temperaturas extremas, se ha adaptado para conseguir alimento, y diariamente emite una señal de socorro con la esperanza de ser rescatado. Un día su rutina se ve interrumpida cuando aparece un helicóptero. El piloto lo ve e intenta un rescate, pero pierde el control y se estrella. Óvgar revisa los restos y encuentra una mujer gravemente herida. Sin embargo, tendrá que tomar una difícil decisión, dejar que muera en sus brazos o emprender un largo camino junto a ella hacia un refugio estacional. Sinceramente, me hubiera gustado que esta cinta llegase a los cines, ya que realmente logra transmitir dolor y sufrimiento, sumándole una gran actuación de Mads Mikkelsenk. Camino a la Libertad Ambientada en 1939, nos presenta la historia de Janus, un joven polaco quien es atrapado y acusado de espionaje. Y al no poder negar los hechos, es condenado a 20 años de trabajo forzado, en algún lugar aislado de Siberia. Mientras sus días de tortura son cada vez más fuertes, conoce a un grupo de personas, quienes preparan un elaborado plan para escapar del campamento. El objetivo del grupo es llegar hacia Mongolia en un largo viaje donde lo único que llevarán es muchos sueños y metas por cumplir. Esta asombrosa historia está basada en un hecho real ocurrido hace más de 80 años. Más que una simple cinta, es una gran lección de vida. A 47 metros Dos hermanas, Lisa y Kate, están de vacaciones en México, después de que el novio de Lisa terminara con ella. Tras llevar unos cuantos días, conocen a dos chicos que las invitan a una aventura extrema, que consiste en nadar con gigantescos tiburones blancos en una jaula de buceo. Aunque una primera excursión había salido muy bien, la suerte no acompañó a las hermanas. Cuando Kate y Lisa entran en la jaula, el cable de soporte se rompe y se hunden exactamente 47 metros bajo el barco. Aterradas y con poco oxígeno, estarán al acecho de unos gigantescos tiburones blancos atraídos por la sangre de sus heridas. Frozen Un grupo de amigos deciden ir por la tarde a una estación de esquí en Nueva Inglaterra. Mientras las horas pasan y la diversión no parece acabar, deciden hacer una última carrera por la montaña, por lo que persuaden al vigilante para dejarlos subir por las telecillas antes de que la estación cierre por toda la semana. Sin embargo, por un error del cambio de guardia, quedan atrapados a más de 15 metros de altura justo antes de llegar a la cima. Sin muchas opciones, las extremas temperaturas los obligarán a escapar de cualquier forma antes de morir congelados. Un punto a su favor es que la película no llega a la hora y media de duración, por lo que se enfoca directamente en la historia sin resaltar otros personajes secundarios. Cuando todo está perdido La trama transcurre en el Océano Índico, exactamente 1.700 millas de las costas de Indonesia. Un sujeto interpretado por Robert Renford se despierta abruptamente y nota que su bote se está inundando a causa del golpe que le dio un contenedor. Aunque logra reparar con gran facilidad el agujero, los sistemas de navegación y comunicaciones están completamente dañados, por lo que está a la deriva sin saber a dónde se dirige, ni qué es lo que realmente le espera en su largo viaje. La gran interpretación del actor logra que te enganches desde el principio de la película. Puedes llegar a sentir cómo se destruye con cada día que pasa en el mar. Y curiosamente no es del tipo de película donde se hable mucho, ya que se podría decir que es casi muda. El túnel Li Junso es un vendedor de autos que está intentando regresar a casa lo más rápido posible para celebrar el cumpleaños de su hija. Pero mientras conduce por un túnel, inesperadamente ocurre un derrumbe y colapsan todas las entradas. Cuando Li Junso recupera la conciencia se da cuenta de que está atrapado en su coche, y aunque intenta llamar y pedir auxilio, los rescatistas no saben dónde se encuentra, ya que los escombros que dejó el derrumbe de la montaña tienen más de 100 metros de altura, por lo que tendrá que resistir solo con dos botellas de agua esperando algún día volver a ver a su familia. Si bien la historia se centra en el rescate, los hechos alrededor del accidente y las malas decisiones de sus gobernantes no la hacen muy ajena a la realidad. Y como menciones especiales de esta semana tenemos a Backcountry y Shackleton, la odisea en la Antártida. Esto ha sido todo por el video de hoy. Sí, ya sé que he estado un poco ausente, pero prometo volver al ritmo de siempre. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima.